Mira como me despierto Como tiro de mi manga Mira como me abro el pecho Para darte de mi sabía Mira como me desnudo Suelto la piel y la tiro ¿Qué me importan los vestidos y la piel si no soy tuyo? Mira como te quiero mujer Con mis sombras y mis sueños Mira como te quiero mujer No me niegues nunca un beso Mira bien aquí a mis ojos Mira adentro Allá en lo hondo Y verás Toda mi estrella Mira la que no se ve en el hombro Mira el cielo Mira el surco Mira la flor Mira el trillón Mira el centro de mi alma Y si la ves Verás el brillo Mira como te quiero mujer Con mis sombras Con mis sombras y mis sueños Mira como te quiero mujer No me niegues nunca un beso Una canción siempre es buena Para saber Para saber como andamos Si es verdad Que lo que canto Es en verdad Lo que sentimos Si mi nombre se te antoja Para alumbrar tu ventana Toma mi mano y mi alma Y siémbralas en tu mañana Mira como te quiero mujer Con mis sombras y mis sueños Mira como te quiero mujer No me niegues nunca un beso Mira como te quiero mujer Con mis sombras y mis sueños Mira como te quiero mujer No me niegues nunca un beso Mira como te quiero mujer Mira como te quiero mujer